La morenada Chachi, generación 90, es reconocida y querida en la zona norte por su estilo y generancia desde sus bloques, lo que cada año se esfuerzan con sus trajes de primera salida, las cuales han llevado a contagirse en la jornada los más títulos de campeones en la categoría de lanza pesada, desde el carnaval de Chile y de Argentina, hasta la fecha, pero final de los siguientes años consecutivos, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!